El equipo puede funcionar alimentado por una fuente de 9 o 12 volt negativo al centro que es compatible con las fuentes de la mayoría de los pedales de efecto o también puede ser alimentado a batería tiene la capacidad de tener una batería de 9 volt interna para eso quitamos la tapa del equipo y podemos alojar la batería o reemplazarla y el equipo funciona en forma portátil sin necesidad de tener una fuente y al poder conectarle auriculares se puede llevar a cualquier lugar junto con su bolsita con la que viene podemos tener un equipo portátil fácilmente y llevarlo donde queramos